de recolección de cartón reciclado dirigido a estudiantes de las diferentes unidades educativas de todo el departamento. Una iniciativa que en la gestión pasada recaudó más de 20 toneladas de cartón reciclado. Este año también se está lanzando esta convocatoria en lo que corresponde la segunda campaña de reciclar y del cartón en el departamento de Oruro y esperemos superar esta meta que se ha trazado el año pasado y a partir del subsiguiente año ir bajando. ¿Eso qué va a decir? Eso va a decir que la ciudadanía ya está optando por una mejor metodología respecto a los desechos de la basura de nuestros hogares, de nuestras oficinas, de nuestros lugares de trabajo y en sí de la calle en general. Los estudiantes recibirán un boliviano por cada kilo de cartón recolectado y para ello la estatal Carton Ball dispuso más de 20 mil bolivianos en efectivo. La campaña de recolección se desarrollará del 17 al 20 de mayo en la avenida Cívica de Oruro. Esta campaña va a estar orientado principalmente a los establecimientos fiscales y particulares. Eso también con el propósito de poder brindarles un apoyo económico. La metodología va a ser básicamente un kilo de cartón, una moneda ecológica, que ya el año pasado lo hemos hecho conocer y que creemos ya vaya siendo parte, digamos, de la educación ambiental. Una moneda ecológica equivale a un boliviano.